México, para hoy, el frente frío no. 35 deja de afectar al país por lo que se prevé un ascenso de las temperaturas vespertinas, así como una disminución en el potencial de lluvias en gran parte de México. Por otra parte, una zona de inestabilidad en Coahuila ocasionará ráfagas de viento superiores a 60 km por hora en Chihuahua y Durango. Pronóstico de precipitación máxima, acumulada en 24H, para hoy 9 de marzo de 2018, lluvias con intervalos de chubascos, 5,1 a 25 mm, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo. Lloviznas aisladas, 0,1 a 5 mm, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Foto, con agua nota, las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. Pronóstico de temperaturas para hoy 9 de marzo de 2018. Foto, temática Pixabay. Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius bajo cero. Zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Tlaxcala, Estado de México y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius. Zonas de Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo y Veracruz. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius. Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Jalisco, Colima, Michoacán y Chiapas. Pronóstico de vientos fuertes para hoy 9 de marzo de 2018. Rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, Chihuahua y Durango. Viento del este y sureste con ráfagas mayores a 50 kilómetros por hora, costas de Tamaulipas y Yucatán. Pronóstico por regiones. Valle de México. Cielo despejado durante la mañana y medio nublado por la tarde, con bruma la mayor parte del día. Lloviznas aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México. Ambiente cálido, viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y mínima de 9 a 11 grados Celsius. Y en el Estado de México temperatura máxima de 23 a 25 grados Celsius y mínima de 3 a 5 grados Celsius. Península de Baja California. Cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido en el norte y sur de la región durante la tarde. Viento de componente oeste de 20 a 35 kilómetros por hora. Pacífico norte. Cielo parcialmente nublado. Ambiente cálido a lo largo del día y viento de componente oeste de 20 a 35 kilómetros por hora. Pacífico centro. Cielo despejado a parcialmente nublado. Por la tarde se prevén lloviznas aisladas en Michoacán. Ambiente caluroso durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora. Con rachas superiores a 40 kilómetros por hora. Se prevé lluvia en varias partes del país. Foto a Pacífico sur. Incremento de nublados por la tarde. Lluvias con intervalos de chubascos en Oaxaca y lloviznas aisladas en el resto de la región. Ambiente caluroso a lo largo del día y muy caluroso en costas. Viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora. Golfo de México. Cielo medio nublado. Con intervalos de chubascos en Veracruz y lloviznas aisladas en el resto de la región. Ambiente caluroso en zonas de costa y viento del sur y sureste con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Tamaulipas. Península de Yucatán. Cielo medio nublado con intervalos de chubascos en Quintana Roo y lloviznas aisladas en el resto de la región. Ambiente caluroso por la tarde. Viento del sur y sureste con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Yucatán. Se esperan hasta 45 grados en varios estados del país. Foto, el debate Mesa del Norte. Cielo parcialmente nublado. Con lloviznas aisladas en San Luis Potosí y Nuevo León. Ambiente cálido por la tarde. Viento de componente oeste de 30 a 45 kilómetros por hora. Con rachas superiores a 60 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango. Mesa central, cielo despejado durante la mañana, incrementando la nubosidad por la tarde. Intervalos de chubascos en Puebla y lloviznas aisladas en Tlaxcala e Hidalgo. Ambiente cálido a lo largo del día. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora. Con rachas superiores a 35 kilómetros por hora. En esta nota, clima México calor lluvias.